El corazón está aquí, en los pabellones, con el salón del automóvil, pero también estamos presentes en la pista de Lusail, en el desierto y en el boulevard de Lusail. Queremos crear una experiencia con presentaciones estáticas, pero también dinámicas. Hola y bienvenido a Qatar 365, soy Laila Humaira. En este episodio nos encontramos cara a cara con la velocidad de algunas ruedas calientes que lideran el camino hacia un futuro más verde. El Salón Internacional del Automóvil de Ginebra ha presentado las últimas tendencias de la industria automovilística desde 1905. Este año, por primera vez en su historia, se ha celebrado fuera de Suiza, aquí en Qatar. Adel Halem nos contará en qué consiste el Gineve International Motor Show en Qatar. Estamos ante el nuevo McLaren 750S, que saldrá a la venta en toda la región en diciembre, una de las grandes revelaciones de la edición inaugural en Qatar del prestigioso Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. Se trata de atraer a un público muy variado, desde las personas con grandes patrimonios hasta el aficionado medio, para que vean los productos que tanto nos apasionan. Pero el 750S fue solo uno de los muchos lanzamientos de novedades en el Salón de Qatar. 10 primicias mundiales, 20 presentaciones regionales, 30 fabricantes de renombre, todo bajo el mismo techo. El Gineve está considerado como el salón del automóvil más importante de Europa, ya sea usted comprador, coleccionista o aficionado. En su primera incursión en Oriente Medio se espera que Gineve Qatar se convierta pronto en el salón del automóvil más importante de la región. Esto es increíble, 10 coches totalmente nuevos nunca antes vistos en ningún lugar del mundo. No ocurre en Detroit, ni en Frankfurt, ni en París, ni en Tokio. El Gineve se atrae a decenas de miles de visitantes cada año. El primer salón del automóvil se celebró en Ginebra en 1905 y en la década de 1950 atrajo a algunas de las marcas más importantes del Reino Unido y Estados Unidos. Con su llegada a Qatar este año, la exposición ha recorrido un largo camino. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Para nosotros, el primer reto era organizar un salón descentralizado, lo que llamamos un festival. Porque el corazón está aquí, en los pabellones, con el salón del automóvil, pero también estamos presentes en la pista de Lusail, en el desierto y en el boulevard de Lusail. Queríamos crear una experiencia con presentaciones estáticas, pero también dinámicas. Señoras y señores, las tres nuevas generaciones de SUV de Volkswagen que llegarán a Oriente Medio. Para nosotros, Oriente Medio encaja perfectamente, porque en Oriente Medio la cultura árabe gira en torno a la familia y a las relaciones. Somos una marca de vida y familiares encaja perfectamente con la cultura árabe. Ahora pasamos de una marca icónica alemana a otra. Para Mercedes-Benz se trata de combinar lujo y sostenibilidad, porque creemos que ese es el futuro del lujo. Mercedes hizo múltiples revelaciones regionales en Qatar, desde los motores de combustión tradicionales hasta los vehículos eléctricos. Nos centramos en fabricar coches deseables, en el crecimiento de la gama alta en los mercados de lujo, y esta es la región del lujo. Y este no es el final de camino para James Qatar. El salón volverá a Doha cada dos años, coincidiendo con el gran premio de Qatar de Fórmula 1. Para nosotros era estupendo contar con un socio mundial, una marca mundial y su experiencia. Creo que asociarnos con Ginebra ha sido una decisión muy inteligente. El aspecto, la sensación y la profesionalidad son similares, y eso es lo que lo hace tan especial. Estos coches de lujo pueden alcanzar velocidades máximas impresionantes, pero ¿pueden ir tan rápido como los coches que corren en esta pista? Se trata del circuito internacional de Lucel, cuna del automovilismo en Qatar. Después de acoger esta emocionante edición del gran premio de Qatar de Fórmula 1, el circuito se prepara para acoger su equivalente en motociclismo, la carrera de MotoGP. He hablado con Amro Al-Mahad, director general del circuito internacional de Lucel, para saber qué hace falta para estar a la altura de los principales circuitos del mundo. El circuito acaba de acoger el exitoso regreso del gran premio de Fórmula 1 aquí en Qatar. ¿Qué le ha parecido todo el evento? Ha sido muy emocionante recibir a todo el mundo de nuestras nuevas instalaciones. No diría que está renovado, yo diría que es una instalación completamente nueva y hemos batido un par de récords aquí. El primero, construir las instalaciones o prepararlas para albergar la carrera de Fórmula 1 en un tiempo récord. Hemos tenido una gran asistencia a 126.000 personas durante tres días, en comparación con 15.000 personas al día en 2021. Es así que el automovilismo se está convirtiendo en un deporte muy popular o en un evento para ver en el estado de Qatar. Esto no es más que el principio de una serie de eventos consecutivos en el circuito internacional de Lucel. ¿Nos puede compartir algunos de esos emocionantes planes? Esto es cierto. Estuvimos con la carrera de Fórmula 1 de 2023 y a continuación tenemos el MotoGP, que se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2023, seguido del campeonato de karting de Oriente Medio y Norte de África en diciembre. Y en 2024 tendremos el prólogo del Campeonato del Mundo de Resistencia, la primera prueba del campeonato y a continuación el MotoGP en marzo. Este año en particular el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra se ha celebrado al mismo tiempo que la Fórmula 1. ¿Cómo ha impulsado esto los deportes de motor y en general la industria automovilística en Qatar? La presencia del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra en Qatar, al lado de la carrera de Fórmula 1 que se celebra aquí, lo convirtió todo en un festival del automovilismo, dos eventos separados que en realidad se completan el uno al otro. Vimos mucha atención y muchas ganas por parte de la gente de participar en los deportes de motor. Vamos a tener este festival durante los próximos 10 años. Es innegable que Qatar es un país de deportes de motor, desde la Fórmula 1, el MotoGP, pasando por el Rally Internacional de Qatar y los campeonatos de Afroati Kartu. ¿Qué impulsa este interés y esta necesidad de velocidad? La idea que tenemos ahora en mente es promover los deportes de motor. Necesitamos ver que los jóvenes aspiran ahora a formar parte de los deportes de motor y traer todos estos eventos internacionales a Qatar, ayuda a beneficiarse o a alcanzar ese objetivo. Por último, sabemos que usted es un apasionado del motor. ¿Cuál es su forma favorita de desconectarse sobre dos o cuatro ruedas? Sí, estuve metido en el mundo del motor y esa era mi aspiración para acabar haciendo un trabajo como el que ahora hago. Siempre le digo a la gente que no estoy haciendo un trabajo, simplemente hago lo que me gusta cada día y así no estoy fuera del automovilismo. Aprovecho cualquier oportunidad para subirme a un coche y la mayoría del tiempo lo dedico al motocross y al enduro. Dejamos a un lado el diesel para ver qué está impulsando la industria hacia un futuro más ecológico. Los vehículos eléctricos ocupan un lugar destacado en los salones del automóvil de todo el mundo. De hecho, se espera que las ventas de vehículos eléctricos crezcan un 16% cada año de aquí en el año de 2035. Descubrí por qué cada vez más personas y empresas se lanzan a toda velocidad con los coches eléctricos. 34 días, 12 países, 8000 kilómetros y dos furgonetas Volkswagen y The Bus totalmente eléctricas. Dirigidos por Frank Riedernick, dos tripulaciones realizaron el viaje de Ginebra a Doha para superar los límites de la electromovilidad. Había muchos retos, muchos problemas que superar. Fue un viaje lleno de emociones, de ilusión y de gente estupenda en paisajes extraordinarios. Así que fue intenso y, en cierto modo, probablemente una experiencia única en la vida. En este acontecimiento histórico, Frank y su equipo fueron los primeros en cruzar Árabe Saudí de oeste a este en coches eléctricos. El viaje no fue solo una muestra de espíritu pionero, sino también un éxito rotundo para la innovación y los vehículos eléctricos. Tenemos que pasar de las energías fósiles a las energías renovables y tener esta idea en el pensamiento es un gran paso hacia ese objetivo. No solo consumirla y luego evaporarla en el aire, sino convertirla en una industria circular. El Volkswagen ID.Bus puede parecer un poco voluminoso para un largo viaje a través del país, pero era la lección obvia por el tool de excellence. El ID.Bus es como un coche icónico. Se remonta a los años 70, un coche viajero de servicio. Y necesitamos ese espacio, necesitamos el espacio para las ruedas de repuesto, para las herramientas del vehículo. Desde furgonetas a coches, pasando por autobuses como este, los vehículos eléctricos son uno de los protagonistas del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. La empresa Catarimo, Guasalat, presenta este minibus que es totalmente eléctrico y que no necesita conductor. Los autobuses suponen un paso más en la colaboración entre Guasalat y la empresa china Yutong para impulsar el uso de autobuses eléctricos entre el público. Mientras tanto, nuevas y prometedoras marcas de vehículos eléctricos como Lucid y Vinfax, Ixed también presentaron nuevos modelos, calentando la competencia en una carrera cada vez más reñida. Otra marca que busca ampliar su alcance en Oriente Medio es Lincoln Coe. Nuestro modelo estrella es el Lincoln Coe 09. Este coche es un SUV de siete plazas, así que en esta región creo que este coche va a ser un gran éxito. Para ayudarles a conquistar el mercado catarí, Lincoln Coe se ha asociado con el grupo catarí en BK y Autoclass Car. Estos reputados concesionarios cuentan con décadas de experiencia en la distribución de marcas de prestigio como Mercedes y Harley Davidson. Lincoln Coe es algo más que un coche. Para nosotros, tener Lincoln Coe no era simplemente tener otra marca en nuestro portafolio. A pesar de tener muchos coches competidores en el mercado, queríamos tener algo diferente. Se trata de la conectividad, la conectividad este-oeste. A medida que más empresas aceleran sus planes para ir a lo grande y ser ecológicas, Frank y su equipo se preparan para su próxima aventura. En nuestra lista de deseos tenemos la Patagonia, al sur de Sudamérica. Todavía no sabemos si podremos hacer este viaje en un coche eléctrico o en uno normal. Pero de nuevo, lo importante es soñar y soñar es genial. Desde las nuevas pistas del Circuito Internacional de Lucel hasta las exhibiciones del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, esperamos que hayan disfrutado del viaje. Esto es todo por ahora. Para más información, visite euronews.com y conéctese a través de nuestro hashtag. Gracias por seguirnos y hasta la próxima en Qatar 365. ¡Gracias!